Como todos saben, estamos jugando en instancias de Copa Libertadores y de torneos, se armaron tres clásicos y el cuarto se quiere jugar en la visera. La idea es que el Crucifoletti un poco sea el que preste las instalaciones y brinde lugar, espacio para el espectáculo que así lo ameritan y a la vez tenga un fin solidario y de que la gente pueda presenciar o estar cerca de figuras del tamaño de Abondasieri, de Filiol, del Patrón Bermúdez, de Ortega, de Rivarola, que pasó por nuestra institución. Agradecida realmente a los organizadores de este evento porque siempre se acuerdan de la cooperadora del hospital. Nosotros estamos en este momento, hemos puesto como objetivo recaudar fondos para poder comprar un tomógrafo para el hospital que no tiene el hospital de Cipolletti. Así que nos han regalado una camiseta de River, una camiseta de Boca y dos plateas. Las vamos a sortear, todos los recaudados para la cooperadora del hospital. El costo tratamos de que sea bajo para que todo el mundo pueda llegar, lo vamos a hacer a través de las peñas y de distintos puntos de peño que vamos a promocionar y será de 30 pesos el valor del bono y dos por 50. Así que espero que todo el mundo colabore con el hospital, que venga a ver a sus ídolos. Que tenga mucha suerte el club también, gracias a mi club y Cipolletti. Y bueno, todo lo recaudado siempre vuelve a la gente. Así que muchas gracias. Sí, bueno, ahí ya están las entradas de la venta, tanto en Regina, General Roca, Cipolletti Nunquén. Acá en el club ya pueden venir a retirar a todos los que quieran asistir al evento del 23. Además se va a dar una conferencia de prensa con los jugadores en el restaurante Torcaza, que está ubicado acá en el Cicolletti. Seguramente va a rondar en el mediodía, por la hora, ya confirmaremos después la hora exacta para que puedan asistir. El día del partido. El día del partido, exactamente. Donde, bueno, estarán ellos contando un poco también del evento y cómo se va a desarrollar todo lo que resta por la tarde. Las entradas populares dan en 100 pesos y las plateas dan en 200. Y bueno, todas las personas que sean socias del casino, o todavía no lo sean, se pueden hacer y tendrán un 20% de descuento para la compra de las entradas. Sí, además, bueno, los menores de 10 años, la entrada va a ser un alimento, no parece ser, también para canalizarlo a través de un hospital. Además va a estar promocionado y van a salir todos los puntos de venta, no recuerdo los cuatro cercanías de dirección, creo que General Roca es del Kiojo Open, en Villa Regina, en el resto de bar colonial, y en Oquena, zapatería Planeta, de los cuales, bueno, acá en el club, obviamente, de los cuales ya pueden ir a comprar la entrada y si pasan a serse socios, bienvenidos están para tenerles cuenta. Hay muchos jugadores, desde el ruso Oman a Chalapárraga, yo creo que no se van a negar a poder jugar o participar del evento, pero sí, la idea es armar una pequeña selección regional para que no guste el partido, ya sea del lado de Bucca o del lado de Red. ¡Suscríbete al canal!